¡Suscríbete al canal! Yo no tengo plata para comprarme un carro Entonces tengo que usar esta mierda Pero es una mierda, no sé si los que Más que todo para los que usamos anteojos No sé si los que están acá que usan anteojos han usado una mascarilla Con los anteojos puestos Es una mierda porque a uno se le empañan los putos anteojos Entonces yo tengo que ir por la calle Caminando, si me empañan los anteojos No veo ni mierda, me los quito y como soy ciego tampoco veo ni mierda Es una verga Esa puta mascarilla, pero si le da a uno Como Se siente uno como poderoso cuando ya se la pone Yo salgo con alcohol en gel, que es como un poder Y la mascarilla Y ya yo siento que no puedo morir, yo siento que nadie me puede matar Yo me pongo la mascarilla con el gel Y siento como Mario Bros cuando se come la estrella Pero miope, o sea no veo ni picha Mario está chocando en todos lados, es una mierda Tenía tres meses de no presentarme Bueno, el 7 de junio Cumplía los tres meses de no presentarme Por esta mierda, que hijo de puta Que a uno se pone a pensar El origen del COVID, como habrá sido realmente Porque hay quienes piensan que fue que un chino Se comió un hijoputa Morciélago mal cocinado Que nos dicen, a los chinos no les basta nunca O sea, si uno quiere comer algo y enfermarse Ya está tacobelgo, o sea, no hace falta comerse otra mierda